El RIMAS En sí, RIMAS es como una murga. Está el nombre, están los temas, pero, por ejemplo, hoy van a tocar chicos que estuvieron presos, que estuvieron privados de su libertad y que ahora están en libertad. La música nos saca de todo, de todo, para muchos nosotros. El arte cura, salva y sana un montón. Ahí el grupo que generamos con los pibes, como el Patón o el hermano del Patón que está adentro, o un montón de otros pibes, se graba un disco, se hizo la música de una película. Cada uno tiene sus temas. Cada uno tiene unos temas que la verdad que ninguno tiene nada que enviarle a nadie porque todos tienen talento y la verdad que son un estilo único y propio. No, no, pará, yo voy a hacer esto. Crear yo mi propio, como decía antes, mi propio rap, mi propia música adentro de la cárcel. A mí no me enseñó nadie. Yo la busqué y pa, 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 por todos lados y me hice. Y esto que hoy yo estoy acá, yo sé que hoy estoy insistiendo yo y están insistiendo todo lo que están atrás mío. Eso está más que bien. Como va a hacer esto que va pasando delante de un lado a otro, a uno de que caballos entindcan. Gracias por ver el video.